Y entonces ahí iba yo con mis muletas jalando la combi Y mis ganas de llegar aquí con la tortilla serán tan grandes Que lo logré luego hasta el desierto Y entonces en el desierto kilómetros, kilómetros de arena De bichos, alancranes, serpientes Casi me comí un lobo mamá Y entonces vino el desierto de día Los pieles morenas, incluso las morenas empezaron a morir Así los matemaltescos caían de uno en uno Pero a mí, el sol me hizo lo que el viejo a Juárez El sol me la pela El sol me la pela Y entonces, finalmente, así, con mi piedra sabache En un dos por tres, crucé Luisiana, Missisipi Y ya estaba yo en Alabama ¡A la Bama! ¡A la Bama! ¡A la Bama! ¡A la Bama! Me agarró la migra nuevamente Y entonces querían deportarme Y me metieron a otro partido así como este De tres por dos Para interrogarme Y entonces yo le decía Yo soy mexicana, yo soy mexicana Y no me creían Decían, no En México no hay negro Y entonces yo le decía así Hasta el escandelito nacional Y no me creyeron, mamá rumba Y entonces, finalmente, sí me deportaron Pero a Belice ¡A ver! ¡Belice! 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 ¡Ay, Belice! ¡Es un país en Centrobras Porque fue colonizado por ingleses! ¡Todo, todo ya existe! ¡Todo ya existe! ¡Ay, ¿qué pasó a Belice? Es así como una colonia Pero más chiquito que la de Valle ¿No? ¡Esa es una idea!